Bueno, pues casi arriba de Cerro Pedroso, que no vamos a subir porque está ahí arriba y nos queda más de media hora hasta ahí y ya hay mucha nieve. Pero vamos que ya el paseo merece la pena. Todo aquí abajo está Jeras, vaya todo. La montaña, la circunstancia y igual subimos aquí. Y nada, para este lado, mirad que se ve aquí. Y el pantano de luna y el puentecillo. Y nada, aquí al entrar aquí hace un poco más de aire, hace un poco más de rasca. Un paseo digno para todos los públicos. Un par de horitas desde el puerto de Araya se llega aquí. Fácil y bonito. Precioso. Un par de horitas.